San Lucas capítulo 3, voy a leer el verso 21, luego leeré San Lucas capítulo 4. Señor es tu palabra, por ella somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos me prestan su corazón? 35 minutos. Vamos con como el 70% del auditorio. El 30% restante será el desafío conquistarlo. Entiendo su desconfianza, pero si usted me presta ahí, vamos a sembrar unas cosas y creo que Dios le va a bendecir. ¿Está bien? Ahí vamos. Dice así. Es el bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Voy a pasar a leer el capítulo 4 del libro de San Lucas. Habla acerca de la tentación de Jesús. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Voy a repetir eso. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasado los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Diga conmigo, por un tiempo. Comencé leyendo el libro de San Lucas, el capítulo 3, donde habla acerca de la experiencia de Jesús en el bautismo. Jesús se bautizó, fue donde Juan, al río Jordán, y fue bautizado con toda la implicancia y la significación que tiene que ver el bautismo, que se enseña aquí en los cursos para que usted se bautice y cumpla con este mandamiento bíblico. Jesús dejó ejemplo al hacerlo. Y cuando él generó esta actitud como un paso de obediencia, hubo una manifestación sobrenatural. Dice que el cielo se abrió. Lo segundo que encuentro es que descendió el Espíritu Santo. Y lo tercero es que vino la palabra del cielo afirmando su identidad y afirmando su propósito. Dice que el cielo se abrió porque literalmente dice la Biblia que los cielos se abrieron. Es que la obediencia abre los cielos. Una vez más, la obediencia abre los cielos. Y vino el Espíritu Santo. No necesariamente llenando a Jesús ese día, porque Jesús, de que estaba en el vientre de la mamá, estaba lleno del Espíritu Santo. Al encontrarse con su primo en la pancita de Elizabeth, dice que ambos bebés se reconocieron, se vieron y saltaron. El Espíritu Santo llenaba a Jesús en el plan divino desde el vientre de la mamá. De hecho, sea paz, hoy planean hacer ley y matar los bebés. De hecho, hay candidatos ya que afirman que su primer medida de gobierno será esa. Y extrañamente cristianos apoyan eso, ¿no? Extrañamente. Sin embargo, la Biblia da testimonio que en la pancita de las mamás había vida. Dice que el bebé se movía y recibía el Espíritu. Y viene una palabra del cielo afirmando la identidad. Este es mi Hijo amado, en quien yo me gozo, tengo complacencia, dándole propósito a Jesús. Pero aunque no es mi tema, es solamente la introducción. Quiero que levante su mano y reciba esta palabra. La obediencia abre el cielo. Y el Espíritu Santo viene y llena la vida de las personas cuando esas personas caminan en obediencia a la palabra de Dios. Quiero que lo creas en el nombre de Jesús. Para aquellos que están en una confrontación. Para aquellos que dicen, Pastor, ¿lo hago o no lo hago? ¿Cumplo o no cumplo? ¿Me juego o no me juego? Quiero decirte, Dios nunca va a deshonrar tu fe. Dios te va a sostener. Dios te va a bendecir. Y le dio sentido de identidad, ¿no? ¿Cuánta gente con carencia de identidad que no sabe quién es hoy? Por eso envidia, maldice, odia. Pero cuando usted tiene un sentido de identidad, usted sabe que es hijo, sabe que tiene el Padre que pelea por usted, que le guarda, que le cuida. Recíbalo. Hoy hay una crisis de orfanda espantosa en nuestra generación hoy. Espantosa. Reciba a Dios por Padre hoy. Recibe el consuelo divino, la fortaleza del Padre. Dios está de su lado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Luego leí San Lucas capítulo 4. El episodio de Jesús cuando fue llevado al desierto. Jesús dice, lleno del Espíritu. Fue llevado por Dios al desierto. Impresionante eso. Notemos que lleno del Espíritu salió del Jordán y fue llevado a ese lugar por el Espíritu. Es extraño decirlo, pero es así. Todos los que estamos aquí pasamos desiertos en la vida. Y muchas veces los desiertos cumplen diferentes objetivos. Yo anotaba algunos de ellos. Pienso que los desiertos sirven, entre otras cosas, para pulir nuestras vidas. Los desiertos sirven para sacar lo mejor de nosotros. Pero si hay algo que genera un desierto en la vida es que forma un carácter en nuestra vida. De hecho, luego de pasar un desierto, usted generalmente nunca queda igual. Se forja un carácter, se forma un temperamento. Si usted lo toma de la manera correcta, te pule, te ayude, te enriquece. Usted descubre talentos que ni siquiera imaginó que los tenía dentro suyos. Ahora, la pregunta sería, Pastor, ¿qué sería un desierto? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, literalmente Jesús estaba en un desierto. Yo tuve la oportunidad de conocer el desierto. Lo que más me impactó fue el norte de Chile. Dice que es el desierto más grande que tiene la humanidad. Prediqué allí una actividad llamada One Day, un día. Era un día de oración y clamor a Dios. A alguien se le ocurrió hacer eso, que Dios bendiga eso. Y apoyamos. Éramos más jóvenes, nos animamos a todos. Pero a la mañana prediqué con 44 grados centígrados, recuerdo. Y a la noche con menos 6. Y recuerdo que prediqué emporchado con un frío. Así quedé después de eso. Pedimos todo el día de clamor a Dios. En el desierto del norte, de Chile. También conocí el Sahara, pero no se compara con lo que tiene esta parte de América Latina. Y las temperaturas son sumamente extremas. Entonces, el desierto es un lugar de soledad. El desierto es un lugar de preguntas sin respuestas. Soledad, obviamente, porque se está solo. No hay demasiada gente allí. Digo, un lugar de preguntas sin respuestas. Son esas etapas de la vida donde usted camina y camina sin saber muy bien qué está ocurriendo. ¿A cuántos le pasó? Estamos como el 50%. Siempre en las iglesias hay gente que nunca le pasa nada. Qué bueno, hermano. Ore por nosotros, por lo que pasa en todas las cosas. Siento que el desierto es un lugar donde se enfrenta a la oposición sin saber de dónde nos golpean. ¿Te pasó? Ahora ya tengo más adeptos. Que usted recibe tantos golpes, tantas cosas que deciden, paren un poco, aflojen un poco, porque la recibo de todos lados. Son tantas presiones que al final uno no sabe ni de dónde vienen. Pensaba en el desierto como un lugar de agobio físico. Dije recién por la inclemencia del tiempo, ¿verdad? Pero también el desierto como un lugar de desconcierto espiritual. Esa es etapa de la vida donde uno no sabe si Dios es Dios. Perdóneme, no quiero escandalizarle. Quiero ser absolutamente auténtico y sincero con usted. No sabe si... No sabe tantas cosas. Desconcierto espiritual, no sabes. Te sentís a veces, peleás con la decepción, con el desánimo, con tus propias miserias, tus broncas. Te prometiste cosas y después no las cumpliste con vos mismo. Gente que te daña o aparentemente crees que te daña, qué sé yo. Cosas que te pasan, desconcierto. Leía que las plantas en el desierto, las que crecen en el desierto, sus raíces tienen una profundidad que son impresionantes de que la mente humana pueda llegar a entender. Se profundiza tanto sus raíces en busca del agua que llegan a tener una profundidad impresionante. Cualquier comentario que usted lea, que cheque, verá que es cierto lo que estoy diciendo. Porque entiendo que la enseñanza de Dios en esta etapa es que usted y yo aprendamos a buscar a Dios con mayor intensidad. Que aprendamos a extender nuestras raíces a las profundidades donde están los recursos de Dios. Por favor, quiero que levantes su mano al cielo. Quiero hablarte a los que están en una crisis, a los que se identifican con esta palabra, a los que están luchando, a los que sienten que no les queda nada. Que en tu crisis, en tu desierto, aprendas a ir a las profundidades que tal vez nunca antes conociste. Y quiero asegurarte de parte de Dios que vas a encontrar recursos que nunca en la vida pensaste que ibas a encontrar. Quiero que lo tomes como una palabra profética. Son las 9 menos 20 de la noche. Quiero que lo recibas día domingo. Primer domingo de septiembre. Le hablamos a septiembre y declaramos que septiembre será un mes de oportunidades, de milagro. Caerán mil de un lado, diez mil de otro lado, pero a vos no te va a tocar porque Dios está con nosotros. Quiero que lo recibas por la fe. Vamos a celebrar el mejor congreso para los chicos que hayamos celebrado este año. Contra todos los pronósticos. Vamos a poner el Estadio Orfeo pata para arriba, la unción va a venir. Córdoba va a saber de una generación que se levanta. Pero digo, extendés tus raíces porque vas a encontrar en esas profundidades recursos que no sabía que estabas. Y Dios te va a sorprender. Señores, porque los que tienen algunos años vivido y han sabido capitalizar esos momentos de lucha, usted se da cuenta que después de esos procesos formativos, usted ya no es un loro que repite lo que otros dicen, sino que usted ya tiene sus propias experiencias. Porque repetir lo que otros dicen no cuesta mucho. Es más, en el mundo del internet, usted tiene predicadores a la carta y usted escoge el que a usted le guste. Entonces usted pone, le da play y escucha. Si ese señor que está predicando allí lo contradice mucho lo que usted cree, le pone stop, cambia de predicador y buscará uno hasta que usted se sienta cómodo, a gusto y dirá, ok, ya encontré mi predicador favorito. El día que el predicador no le guste mucho, cambiará y encontrará otro, porque hay un menú a la carta hoy que esta generación enfrenta por el desarrollo de la tecnología. Pero hay un momento en la vida que uno no puede repetir como loco, hay que tener, o como un loro, hay que repetir, tener las propias experiencias que la vida brinda, porque eso lleva una carga emocional y espiritual muy diferente al que habla lo que el otro dice. Cuando lleva el respaldo de la experiencia vivida, cuando el que te habla tiene la autoridad moral para decir lo que está diciendo. Por eso Pablo escribe a los corintios y dice en el capítulo 10, verso 13, primer libro de Corintios, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Pone un punto y dice, Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él le mostrará una salida para que puedan resistir. Quiero visualizarlo con usted y lo lea conmigo en voz potente, por favor, ese texto que tenemos ahí en la pantalla. Ayúdeme. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Alguien puede decir amen a eso? Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu actitud en el desierto? Jesús tuvo presión, y en serio, intensa. Jesús se mantuvo fundamentado en la palabra. Ante cada argumento del diablo, que trataremos sencillamente de analizarlo luego, respondía Jesús con una palabra, escrito está. Contradecía los argumentos que el diablo levantaba con la misma palabra que tenía incorporada en el corazón. Señores, esto demuestra claramente que la guerra espiritual es una guerra de argumento y de palabra. Es palabra contra palabra. Hoy vivimos una crisis, una guerra que es reino contra reino, luz contra tinieblas. Y esa crisis espiritual y esas luchas, tú no la pasas con carisma, con talento, aunque puede ser bueno. Tú la pasas con carácter cuando estás fundamentado en la palabra de Dios. Dios, el problema de mucha gente, que no es tu caso, gracias a Dios, es otra gente que no vino hoy, que va a otra iglesia lejos, por allá que vos no conoces. Es que hay gente que tiene fundamento equivocado. Mucho el fundamento es la amistad con el pastor, que no estaría mal. Tener una amistad con el pastor, una buena relación, es lo que corresponde por otra parte. Pero si es eso lo que te sostiene, tu fundamento se va a quebrar un día. Porque ante alguna falla que tú veas en el pastor, porque humano, digamos una falla medianamente aceptable, no algo de moral, ni administración de dinero, cosas de la vida, de carácter, de temperamento, si tu fundamento está puesto en el pastor, obviamente, por eso hay tanta gente que tú encuentras en la calle y dices, no me congrego más porque no sé qué le hicieron. Aunque la gente en realidad con esos argumentos trata de pasar o justificar sus propias miserias. Perdónenme, pero es así. Si tu fundamento es lo simpático que son los hermanos de la iglesia, ese fundamento se va a caer un día, porque un día te das cuenta que no toda la gente es tan simpática como parece ser. Esa es la realidad, porque la iglesia se compone de gente como usted y como yo. Y mientras haya gente como usted y como yo, va a haber problemas en la iglesia, dígame amén. No lo veo convencido, pero es así. Póngame, aunque sea una sonrisa fingida, falsa, pero sonrisa al fin. Si usted anda buscando la iglesia perfecta y la llega a encontrar, por favor no vaya porque la va a arruinar. Usted no te vaya. Déjela, no entre. Sigue viniendo acá con nosotros. Amén. Si tu fundamento es la bendición de Dios. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Claro, si tu fundamento es solo la bendición de Dios. Si usted decís, bueno, yo voy, pero que Dios me bendiga. Te cambio dos canciones de adoración el domingo, pero subí un modelo del auto. Aumentame el sueldo y te doy ese fiel. Que tal cosa suceda y ahí es lógico ejercer fe, señores. No, no estoy en contra de eso. Ahora, míreme. Usted ni yo podemos tener rehén a Dios de nuestras demandas. Dios nunca va a aceptar eso. Él honra la fe, pero nunca va a aceptar estar rehén de tus demandas. Porque la fe no trata de creer que Dios hará lo que yo quiero, sino que Dios hará lo que es correcto. Y eso es fe. Es creer en el Señor y que Él tiene lo mejor para tu vida, más allá de las preguntas que yo tengo y que usted tiene. Si tu fundamento es la comprensión de tu líder, a mí no me comprende. El problema es ese. Tan bueno que era y mire, pastor, ahora, claro, es que en esto de, en donde funciona un principio de autoridad, sea una empresa, una familia, sea una iglesia. Y hay roces, evidentemente, hay crisis, hay situaciones de la vida que se dan. Yo no sé cuál es el gran descubrimiento cuando uno plantea esto. Y evidentemente hay presiones. Entonces, si tu fundamento es ese, el problema es que no es un fundamento correcto. En el caso de Jesús, el fundamento fue la palabra de Dios y su promesa. Él se sostenía. Por eso hay gente que puede permanecer a través del tiempo. Que tú dices, pero ¿cómo es posible que este tipo mirá? Y está firme en Dios y permanecer. Yo tengo gente aquí, compañeros de la fe, que años estamos sirviendo al Señor juntos. Pero años. Y les he visto pasar crisis, circunstancias difíciles. De hecho, entre tantísimas personas que conozco aquí hoy, tengo el altísimo honor de tener aquí a una señora distinguida que está al frente mío. Una señora mayor, pero que es muy joven aún, si no me va a retar hoy. Y yo me convertí al Señor y ella y su esposo eran obreros en la iglesia. Creo que me han visto crecer. Y sí, yo tenía 15 años, tengo 30. Hace 15 años, Normita, que estamos ahí. Me han visto crecer en la iglesia. Y yo les he visto por años servir al Señor. Años. Así en esta posición que la señora está, así le he visto años sirviendo a Dios. Bueno, no solamente sentado, en acción, en marcha. Hoy su esposo está en la presencia del Señor. Lucho, Norma, está aquí hoy. Pero así conozco infinidad de gente. Otros muchachos más jóvenes, ¿no es cierto? Que por años conozco a Dios. Anoche me encontré con un muchacho aquí en la iglesia. Un día tuvimos un campamento en Altagracia. Y yo le hice para los muchachos tantos campamentos en Muecho. Y una vez hicimos en un convento que nos alquilamos en Altagracia. ¿Usted conoce al pastor Cristian Rossi? Bueno, ese era de los peores que había. Madre, ese sí que era difícil. Tenía 14, 15 años. Y me había ido en bicicleta hasta Altagracia. Lo tomo y le digo, ¿cómo te venís sin bicicleta? Y sus papás saben. No, yo no necesito para mí, pero no hizo nadie. No, te va a tener que volver. Yo te voy a cargar en el auto y te llevo. Encima todo el trabajo que había. Poner la bicicleta en el baúl, vuelo a Tragor. La cuestión que nos comunica, bueno. Decidimos dejarlo ahí a él y otros vándalos que estaban ahí. Que hoy son obreros. Uno lo ve muy distinguido. Yo generacionalmente llevaba 10, 12 años a todo eso. Así que, con la luz que uno tenía, 24, 25 años, lo que uno podía hacer. Y recuerdo que se nos llenó el lugar. Y el cura, con muy buena actitud y predisposición en el convento, al ver que no teníamos cupos, como 200, no teníamos donde dormir, nos prestó una pieza que tenía alfombra. Y donde guardaban algunas cosas para sus ceremonias. Y con mucho cariño el hombre, se portó muy bien, tengo que reconocerlo. Así que, claro, no teníamos colchón y los chicos vieron cómo son. No, pastor, con la alfombra acá, tiramos, costamos. Y hicieron un lío. Cuando entro a ver la pieza, había unas cosas que utilizaban. Quiero ser absolutamente respetuoso, por favor. Para sus rituales y demás, algunos santos. Y los muchachos habían colgado la ropa interior en la mano de los... Imagínense, yo que era el responsable, el cura viene, me pega un reto a mí, con toda razón. Me dice, encima que los ayudo, ustedes son los sinvergüenza. Bueno, entonces, le digo, no, señor, perdón, son los chicos. ¿Qué quiere que le diga? Entonces los llamo, les pega un reto. Yo le digo, se vuelen todos, mangas sinvergüenza, lo que se cree. Y toda esa cosa que les estoy diciendo ahí, a los que son pastores hoy. Y todos me miraban con cara de bueno. Lo único que tenía es que me respetaban, pero bueno, después hacían lo que querían. Y había uno que se había portado muy mal ahí. Y los otros, que eran leales a mi liderazgo, me dijeron, pastor, no se preocupe, nosotros vamos a agarrar ese. Al otro, a uno que era medio líder, que se portaba mal. ¿Vosés creer que lo ataron? Anoche, tuve el gusto de recibir acá en la iglesia a ese que habían atado. Y estaba acá. Y me dice, me aparte Dios, me contó una historia de vida, lo que pasó en su vida, era de argüello. Conclusión, sirviendo al Señor acá, al atado, estaba desatado ya después de muchos años. Digo, ¿cuántas cosas han pasado en la vida? Cosas. Pero cuando usted tiene fundamento en Dios, usted fundamenta en la palabra y sus promesas, usted se mantiene a través del tiempo. Levante su mano al cielo, por favor, póngame cara de fe. Porque, señores, cuando el enemigo viene a tentarte, él procura que nosotros nos sometamos a él. Pero Jesús se sometió a Dios y con el tiempo el enemigo se dio por vencido y se alejó. Por eso Santiago dice en capítulo 4, verso 7, si usted aprende esta verdad, si usted lo puede proclamar, sometanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Por favor, quiero que levante su mano al cielo y reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Si puede levantar su voz, levante la espada que le hemos regalado y contable. Cuando usted dobla sus rodillas delante del Señor, la Biblia dice, sometanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Por favor, aguante un poquito más, resista, 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 sea parte de la resistencia. Créale a Dios por un milagro, resista, Dios nos va a bendecir, él peleará por nosotros. Una puerta grande Dios va a abrir, aplauda al Señor que dará victoria en los próximos días. Ahí tiene Santiago capítulo 4, verso 7, usted que nos está viendo, recibe esta palabra. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros, es promesa de Dios. Veamos por favor los tipos de tentación en los últimos 11 minutos que me quedan. Lo primero, Satanás plantea, decirle a esta piedra que se convierta en pan. Dí a esta piedra, verso 3, que se convierta en pan. Y el diablo apunta, porque Jesús estaba en ayuno por 40 días. Y el diablo apunta a las necesidades físicas. Mírenme, que como hombre y mujeres son lícitas tener, en mi caso como hombre y usted como mujer, y como parte del ser creacional, son lícitas tenerlas, pero fuera del marco de Dios, ya no se transforman en necesidades y no se transforman en ataduras, porque una cosa es tener una necesidad y otra cosa es tener ataduras. El diablo tiene ese enfoque, desvirtuar una necesidad que es lícita originariamente y transformarla en una atadura que debe ser satisfecha de cualquier manera. Intentaré ponerle ejemplo, comer es correcto. Si usted me dice, pastor, tengo hambre. Claro, fuimos creados para alimentarse y saciar el apetito. La otra cosa es la gula. Algo legítimo es comer. Usted me dice, pastor, yo voy a comer una buena comida, qué bueno. Y voy a estar satisfecho y le voy a invitar al pastor. Eso es de Dios. Lo otro muy diferente es la gula. Hay gente que cuando come se está asesinando, suicidando literalmente. Ven los consejos, los que los médicos dicen, insiste. Y encima te dicen, de algo hay que morir, pero hay que ser bruto. Y dice, vaya al médico, ha que hacer un examen. Esos son matas sanos. No le funciona, ¿verdad? No juega con todo lo... ¿Ves? Necesidad lícita del ser humano, tener afecto. ¿Cómo no? Hemos sido creados. Qué bonito es el afecto. Y en un mundo de afecto. Gente que te ame, que te quiera. Que te haga sentir valorado, honrado. Los que tienen la dicha de tener familia. Los que pueden gozar de la bendición, de un afecto con los papás. Sea que haya ocurrido antes, cuando eran jóvenes o actualmente. O los hijos, o los nietos. Tus hermanos. El ámbito de afecto, de cariño que nos hace tan bien. Pero el diablo lo desvirtúa en algo que es necesitar el reconocimiento permanente para ser feliz. Hay gente que necesita del reconocimiento permanente para que su estima no decaiga. Yo sé que a usted no le pasa eso. Pero hay otra gente que justo no vino hoy. Qué puntería que no vinieron hoy. Y si no están permanentemente alabados y alagados. Y permanentemente se tienden a deprimir. Usted, pastor, eso tiene que ver con identidad. Claro, hablé sobre eso. Pero estoy intentando graficar cómo necesidad ilícita se transforma en ataduras. El diablo lo tergiversa. Por ejemplo, el sexo. Somos gente sexuada. Entonces Dios creó el marco del matrimonio para las relaciones sexuales. Para que el hombre y la mujer lo disfruten en el marco establecido por Dios. Pero el diablo cambia y una necesidad lícita se transforma luego, entre otras cosas, lujuria, por ejemplo. Y la gente vive con la mente atormentada por la sexualidad, por el uso de la sexualidad descontrolada. Si no, vea la comunidad en la que vivimos, donde por todos lados pulula la pornografía sumamente adictiva y altamente destructiva para cualquier ser humano medianamente normal. Apriete usted un botón en cualquier red social y verá que lo impulsa eso. Vea la televisión un rato más de la cuenta y verá que permanentemente, si tiene algún valor moral, tiene que estar apagando el control y corrigiendo. Si es que todavía le quedan límites. Como me dijo el otro día una persona, estaba viendo, recomendaban una serie en Netflix. Entonces le digo, ¿está buena? Porque me han dicho que tiene algunas complicaditas las escenas. Y me dijo, si tenemos ese criterio no podemos ver nada. Y yo me quedé pensando, era un cristiano. Digo, Dios mío, vamos corriendo los límites, corriendo los límites, corriendo los límites y la conciencia se va cauterizando. Yo no coseché ningún amén en esta parte, sé que lo corría ese riesgo. Pero es que el diablo transforma una necesidad lícita en algo ilícito. Es como el dinero. Todos necesitamos dinero. Y así no me dice amén con eso. Es correcto anhelar dinero para crecer, para desarrollarse, para tener proyectos, para lo que usted, póngale el nombre que quiera. El problema es cuando se transforma en codicia. Y usted está dispuesto a matar a quien sea, a serrucharle el piso a quien sea, a perder relaciones con los hermanos, con la familia, a quien sea, con tal de tener el dinero. Hay necesidades lícitas como superarse en la vida, que lindo, crecer en todos los aspectos, no sé, educarse, crecer físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Eso es correcto. Ahora, cuando eso se tergiversa y se transforma en tener vanidad, y la vanidad lleva ahí al ladito, como prima hermana, la envidia, porque hay gente que se vuelve loca, porque no prosperan como otros prosperan. Entonces viven envidiando, eso genera odio, desconcierto, y es un sentimiento altamente dañino para toda relación. Usted no me dice nada, pero yo sé que es verdad. Luego, otro tipo de tentación lo llevó a un monte alto, el verso 5, y le dijo, te daré todos los reinos de la tierra. Es decir, la necesidad de ser reconocido, de recibir honor, esas propuestas de posible progreso. Yo voy a definirlo así, orgullo, autosuficiencia. Y Jesús responde con una fuerza extraordinaria, Él dice, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Eso demuestra que Satanás viene a hablarnos y a dejarnos propuestas en el corazón. En este caso, promoviendo el orgullo, la vanidad, vanidad, insisto, madre de tantos males, entre otras cosas, vuelve a decir, la envidia que genera y que lleva literalmente a la locura. Yo he visto gente, fruto de la envidia, volverse literalmente loca. Usted no me dice amén, pero algunos saben. Y usted los desconoce, no entiende cómo puede obrar así una persona. Entonces, Satanás viene a hablar. Por eso hay tanta gente que anda en una lucha. Míreme, sé que es una confrontación espiritual. No son mensajes que ameriten grandes aplausos. Pero voy a declararte algo. Esa confrontación espiritual, hay gente que puede oír perfectamente una confrontación espiritual de manera cotidiana. Está tomando un mate, se está pegando una ducha, estar a punto. En momentos que uno dice, no, no. Y viene una confrontación espiritual tan fuerte. Generalmente, generalmente, a veces ocurre hasta luego de momentos de gran éxito. Jesús venía de ser lleno del Espíritu, salir del Jordán en un acto de obediencia, un testimonio público de su fe. Y fue llevado al desierto y el diablo lo confronta con argumentaciones. Porque, señores, dije, guerra espiritual es guerra de argumentos. Yo estoy predicando hoy y estoy haciendo guerra espiritual y levantando argumentos a favor de la verdad para que no te mueras en el desierto. Porque Dios tiene buenas cosas para tu vida. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús. Tengo que terminar. Lo tercero lo llevó a Jerusalén y lo colocó en el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate, tírate de acá hacia abajo. Porque Dios te tiene que guardar, te va a cuidar. En definitiva le está diciendo, estaba manipulando la promesa bíblica. Y el Señor, lo que le estaba proponiendo es, tú lo puedes todo, vos podés todo. Pero Jesús en todos los casos respondió con la palabra. Levante su mano al cielo. La palabra es la espada espiritual. Míreme, es la espada espiritual. Y como cualquier arma, es mejor saber utilizarla cuando te ataquen para poder defenderte. Aprenda a usar la palabra de Dios. Porque voy a decirte algo, nuestra mente es el campo de batalla en su guerra con el diablo y sus demonios. En una confrontación espiritual, te va a ir mal. En la Argentina de hoy no ofrece oportunidades, vas a fracasar. Mira lo que viene. Usted dice, y la verdad que, habla el periódico, mira las noticias, mira los argumentos. Dice, pastores, razón hay, pero quiero declararte algo. En el desierto muchos se caen. Yo lo he visto. Tengo años de servir al Señor. Otros mueren allí. Otros desvirtúan su llamado. Escuchan el canto de la sirena. Por esa expresión quiero decir, cuando te endulzan el oído. Voces extrañas. Gente que se deja llevar por luminarias efímeras de las circunstancias. Te plantean cosas, propuestas mágicas, llamados humanos, sin cobertura, creyendo que, no sé, creen que el pastor está retrasado, sordo o ciego. Porque no, no, escúcheme hermano, he visto personas que me han dicho, me voy de la iglesia porque un pastor fulano tal me prometió que si me voy con él voy a ser pastor yo. No sé si esto fuera una licencia tipo McDonald's o abrir un negocio. Y usted dice, Dios, después ve la crisis de la gente, la fatalidad de la decisión que tomaron y encima de eso, lamentablemente, como daño colateral, maldicen a su propia familia. Pero dice la Biblia que el diablo huyó de Jesús. Claro, no para siempre. Satanás regresaría, yo escribí esta notita acá, regresaría como un franco tirador al acecho. Mantuvo su mirada apuntando a Jesús con la esperanza de tener otra oportunidad para un día de dispararle un tiro mortal. Y los cristianos de hoy es igual. Esta guerra con el diablo y sus demonios tiene muchas batallas. Así que hay que permanecer vigilantes, en guardia, por un ataque al enemigo. Y voy a definir tentación. Mire, tentación que Satanás envía es para capturarte. Quiero que usted, si usted le ha revelado esto, la tentación que Satanás envía es para capturarte. En cambio, para Dios, es la prueba para graduarte a tu próxima promoción. Quiero que lo reciba. Por favor, ponme cara de fe y vos poneme alguna melodía que impacte el espíritu de la gente que toca tan lindo, hijo. Quiero que levante su mano al cielo y lo reciba. La tentación que Satanás te envía, le habla a los que están en lucha, es para capturarte. Es para manipularte, para intimidarte. El salmista lo escribió espectacularmente. Me rodearon ligaduras de muerte. ¿Qué sentía ese hombre para escribir eso? Pero para Dios, la tentación es la prueba para graduarte a tu próxima promoción. Que si muestras carácter hoy, estás listo para subir de nivel espiritual. Y desatar Dios todo lo que tiene que desatar en tu vida para el cumplimiento del propósito que Él tiene para tu vida. Tentación y prueba son dos caras de una misma moneda. Satanás espera que pierdas en la prueba, rindiéndote, ridiculizándote, digo, rindiéndote a la tentación. Y por lo tanto, no pasar a tu próximo nivel de madurez espiritual, a tu próxima oportunidad ministerial. En cambio, Dios quiere que la tentación sea una prueba que usted supere, demostrando que está listo, que usted califica espiritualmente para pasar al próximo nivel de madurez. Porque quiero declarar algo. Dios tiene planes con su vida. Hay un proyecto divino para usted. Quiero declarar y ligar su vida con esta palabra. Hay designio de Dios para usted. Usted es el recurso de Dios para cambiar esta generación. Usted es el recurso de Dios para afectar a esta generación con los valores del reino de Dios. No importa su edad. Dentro suyo hay un potencial extraordinario. El infierno se levanta para detenerlo. Hay una confrontación en el mundo espiritual. Pero, señores, permanezca. Resista. Dios honrará su fe. Dios le bendecirá. Una puerta grande Dios va a abrir en su favor. Está Dios viendo si usted tiene el carácter para pasar a su próxima promoción espiritual. Y desatar todo lo que Dios tiene para su vida. Recíbalo por la fe en el nombre de Jesús. Termino con este pensamiento. El verso 14. Dice que, escuche esto. Ahí usted lo va a leer. Volvió en el poder del Espíritu. Salió del desierto. Salió de allí. El verso 14 lo afirma. Jesús salió de allí en victoria bendecido. Jesús, grítelo conmigo. No es que lo hable. Grítelo. Ayúdeme, por favor. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No, no le escuché, pero es por la distancia. Más fuerte. Uno, dos, tres. Pegue un salto conmigo, por favor. Si puede. Tiene problemas de rodilla, de espalda. Levanta despacito. Levante su mano con fe. Venga el equipo de oración. Quiero profetizarle algo esta noche. Y lo recibas. Todo lo que prediqué para soltarte esta palabra en este momento. Quiero que lo atrapes, por favor. Vas a salir de allí. Vas a salir de allí. Dios te va a sacar. Quiero que lo recibas proféticamente en el nombre de Jesucristo. Saldrás de tu desierto en el poder del Espíritu. Y quiero decirte algo. Se va a saber de ti. Tu fama será reconocida por la gracia que Dios puso en tu vida. Y por la victoria que Dios te dio en los próximos días. Es como el testimonio de esta gente. La gente sabrá que tu matrimonio fue restaurado contra todos los pronósticos. La gente sabrá de tu integridad y que te levantaste a pesar del juicio y la opinión de que lo saben todos. Aunque el diablo te tentó, aunque te pasaron cosas en la vida, tienes la oportunidad de emerger, entusiámese un poquito, de emerger en victoria. Saldrás de allí bendecido hasta las medias. Saldrás de allí prosperado. Dios te va a levantar. Pastor, defíname eso. Saldrás de allí con la actitud correcta. Estoy hablando en el poder del Espíritu Santo. Y su fama se difundió por toda la tierra. Quiero que lo recibas, por favor. Y sé que es un límite pequeñito lo que estoy predicando. Pero voy a declararlo. Me voy a jugar por lo que creo. Tu nombre será conocido. Será conocido por tu buen testimonio. Voy a decirte algo. A mí, en mi caso, mi familia, mi esposa, nuestros hijos, nos ha sido permitido pisar ciertas tierras, estrecharle la mano a cierta gente, porque nuestro carácter fue formado para soportar algunas cosas y poder escuchar algún nivel de presión. A veces me he preguntado por qué lo tuve que escuchar yo. Y claramente el Espíritu me dijo, fuiste formado para esta hora, sabes cómo conducirte y tienes una palabra para ello. Quiero que levantes tu mano al cielo. Vas a poder soportar las presiones que vendrán, la lucha, la confrontación. Dios está de tu lado. Saldrás en el poder de la... Argentina, saldrás en el poder del Espíritu Santo. Pueblo del Señor, saldrás en el poder del Espíritu Santo. Y quiero levantar hoy, domingo, ante la incertidumbre de un 2 de septiembre del día lunes, quiero levantar una palabra de fe que quede registrado hoy en el nombre de Jesucristo. Al pueblo de Dios no le faltará ninguna necesidad que dará sin ser suplida. Una puerta grande Dios abrirá. Y antes que el diablo se ría de nosotros, Dios peleará por su pueblo. Él nos sacará en victoria, palabra contra palabra, argumento contra argumento. Y aquellos que se llenan la boca diciendo que nos van a maldecir, no quisiera estar en sus zapatos, en sus pantalones, porque pelean contra Dios y no quisiera estar en el lugar de los que pelean contra Dios. Dios levantará a su pueblo, Dios levantará a su iglesia. ¡Ey! Créalo en el nombre de Jesús. Si da un grito de guerra y de júbilo, hágalo con fe. Es que el diablo tratará de hacer y de tener el propósito que Dios tiene contigo. ¿Me puedes mirar, por favor? De tener el propósito que Dios tiene contigo. Señora, Dios bendiga su siembra. Pero la clave es ser lleno del Espíritu Santo. Que venga el Espíritu Santo. Que venga Dios a llenarnos como en el día de Pentecostés. Que venga la iglesia hoy. La iglesia hoy. Y es por eso que el pastor, irónicamente, intentando hacer humor que poquito me sale, lamentablemente, lo que intentó ser una broma con respecto al partido de fútbol, es que ese es el problema. Cuando la gente tiene una contradicción de ver un partido y venir a la casa de Dios a cumplir el culto de adoración a Dios, estamos en un problema. Porque lo que falta no tiene que ver con el fanatismo religioso, no tiene que ver con el sentido que no tengo un gusto en la vida. No, no, no me malinterprete, por favor. Estoy hablando que lo que falta es llenura del Espíritu Santo. Porque eso a usted le ubica con las prioridades correctas. No es que lo otro sea malo. Estoy diciendo que usted tiene prioridades correctas. Primero Dios, 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 primero Dios. Porque usted sabe que si Dios es primero, las demás cosas vendrán por añadidura. Las demás cosas vendrán por añadidura. Recíbalo por la fe. Por eso, ame la casa de Dios. Ame el propósito de Dios para su vida. Iglesia, que se nos destaque el fuego, la pasión por el Señor. Iglesia, no pierda el poder del clamor, la intercesión, el ayuno. Dios dará victoria grande, la clave es ser lleno del Espíritu Santo. Y quiero que, por favor, levante su mano y reciba esta palabra que me dio Dios el día jueves. Estás en tu desierto más oscuro. Y cuando no te queda nada, aún te queda Dios, ¿sabes? Quiero que lo recibas por la fe. Cuando no te queda nada, no lo subestimes porque aún te queda Dios. Y te voy a decir algo, si te queda Dios, te queda todo. 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 Contra todos los pronósticos, si te queda Dios, te queda todo. Si te queda Dios, te queda todo. Si te queda Dios, te queda... Pastor, ya me lo dijo, se lo repito Si te queda Dios, te queda todo Si te queda Dios, te queda todo Aunque no te quede nada Si te queda Dios, te queda todo Recibilo por la fe, por la fe, por la fe Si nos queda Dios, nos queda todo Dios dará victoria grande Si se queda Dios, te queda todo Bendito sea el Señor Aunque no te quede nada, recibe la fuerza del cielo Dios te queda Aún Dios está contigo Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Vamos iglesia del Señor Que resurja la experiencia del Pentecostés Una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo Una iglesia que tiene revelación De los tiempos que le tocan vivir Y que sabe que en medio de la tentación Puede emerger en victoria Quiero destruir en el nombre de Jesucristo Por el poder que tiene la palabra Argumentos que detienen a la gente Y que dicen cosas como, por ejemplo Y las circunstancias, Pastor Señores, las circunstancias son una realidad Y es verdad que condicionan Debo reconocerlo A esta edad ya me di cuenta Pero De ninguna manera determinan Y tienen la capacidad de determinar A dónde tú puedes llegar en la vida Te pueden condicionar Pero no te definen Quiero que lo recibas por la fe Si no, mire el ejemplo Jesús triunfó en el desierto En su momento de agobio emocional Espiritual contra el mismo diablo Escuchando propuestas en el oído Triunfó Sin embargo, Adán En la atmósfera Más próspera y bendecida Se murió ahí Cayó ahí Jesús salió en victoria de su desierto Adán cayó en el paraíso Señores Las circunstancias No definen nada Esto es actitud La que define las cosas Es la actitud que dice He cortado esta llamada de teléfono He borrado este contacto De mi teléfono Señores No me meteré en esa operación Con todo el dinerito bajo la mesa No, no Mi boca ya no volverá a hablar Guarangadas, mentiras, trampas Ya no seré ese tipo de gente Cuando tú tienes actitudes Vuelvo a lo que inicie El cielo se abre Y viene el Espíritu Santo Y dice Este es mi Hijo amado En quien yo tengo complacencia Y usted se torna Imbatible Indestructible Invencible Y usted avanza Y avanza Y avanza Y avanza Y avanza Iglesia, Dios está con nosotros Aplauda al Dios de la gloria Que está aquí hoy Porque aunque no te queda nada Aún te queda Dios Y si te queda Dios Te queda todo Los que se han identificado Con esta palabra Levante su mano al cielo Por favor Oro que Dios te bendiga Hay un canto precioso Que la pastora Marcela Me hizo mención Antes de comenzar la reunión Que lleva por título Océano Es una canción ya muy conocida De estos salmistas contemporáneos Que han escrito Hignos fantásticos Esta canción Lleva esa cosa Del Espíritu Santo Yo quiero que usted Lo entone Lo cante Y reciba Todo lo que Dios tiene Hoy En medio de la administración De la adoración Le levanto tu mano Nos vamos a ir a casa En unos minutos Levanto tu mano Como un campeón Te declaro bendecido Míreme Saldrás de tu desierto No a dar lástima Saldrás en victoria Te vas a levantar 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 Dentro tuyo Hay ideas creativas Usted que está viendo La transmisión Escucha radio O ve internet Te vas a levantar Te vas a levantar Porque aunque hoy No te queda nada No lo subestime Aún te queda Dios Y si te queda Dios Te queda todo amigo Quiero que lo recibas Por la fe En el nombre de Jesucristo Váyase con esa palabra En el corazón Le levanto la mano Como un campo Como personas Que han estado En una confrontación Alguien te levanta la mano Y te dice Ganaste Con Dios vas a ganar Con Dios saldrás adelante Pasará el tiempo Y verás que valió la pena Haber honrado a Dios Que haber servido al Señor Y haber honrado su nombre Seas prosperado Seas bendecido En el nombre de Jesucristo Tengo unos minutos Y gente que está lista Para orar por usted Creo en la imposición De las manos Y desatar el Espíritu Santo Para que usted sea lleno Del Espíritu Santo Si hoy usted se identificó Con esta palabra Venga corriendo a este altar Venga los servidores Conmigo Vamos a ministrar Vamos a orar por la gente A declarar la vida de Cristo Porque nos vamos de aquí Llenos de bendición Venga, venga Venga un poquito más adelante Ayúdenme por favor Reciba todo lo que Dios Tiene para su vida En el nombre de Jesús Venga, venga un poquito más adelante